¿Ustedes tienen conocimiento que, bueno, últimamente han aumentado las tarjetas electrónicas, el costo del plástico ya no es de 8 pesos sino de 10? No, no hace falta que me lo estén informando. A ver, esto me lo acaban de decir ustedes, nosotros vamos a corroborar si esto es así. Ya estaba expresado desde el inicio del sistema que todas las renovaciones eran con costo. No está renaventado o no estuvo previsto en la ordenanza o en la puesta en marcha del sistema. No hay ninguna injerencia, no hay posibilidad de charlarlo. Nosotros le hemos hablado ya en comisiones con los señores concejales y ellos están instrumentando, esperamos que antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, poder incluirlo en comisiones y emitir un dictamen. ¿Y en cuanto a la recarga mínima? Como secretario no he tenido conocimiento con la recarga, seguramente la Dirección General de Transporte que es la que hace el control en este aspecto y la Subsecretaría de Gobierno si lo tengan. Así que como en esto no hay regulación... No, eso no te sabría decir porque no está reglamentada tampoco. Pero es de la empresa eso, no está reglamentado. Eso se instrumentó simplemente la modalidad de pago pero no el tema de la carga de la tarjeta. Eso es un tema de la empresa. Ya digo, como no tenemos un control sobre eso, no conozco el detalle del tema ese. Pero eso es un tema propio de la empresa. En el momento en que salió la ordenanza 88-27 se reglamentaron algunas partes y otras quedan a criterio de su aplicación. Realmente se logró modificar debido a la fuerte presencia e intervención de los señores concejales que obviamente interpretaron que debían defenderla a los contribuyentes, expresaron esta problemática y automáticamente se pasó a entregar una tarjeta universal. Y a partir de allí... Pero no se la entregó la universal, siempre se la cobró y el costo era de 8 pesos hasta el 25 de octubre que aumentó a 10. Se llegó, digamos, a ese entendimiento con participación de los señores concejales. O sea, son los representantes del pueblo y son ellos los que en su momento tomaron, digamos, como posta única el hecho de evitar el hecho de todo un trámite administrativo afrontando un costo pero fue una decisión que se hizo en conjunto. En Cataluña Argentina hoy está subsidiada... hay un cruce de tres subsidios. Un subsidio que es nacional, que ronda el millón y medio de pesos. Un subsidio que es provincial, que está en el orden del millón de pesos. Estos subsidios fijos, el nuestro es un subsidio variable para cubrir el saldo. En el último mes anduvo en los 600.000 pesos. Estos subsidios fijos, el nuestro es un subsidio variable para cubrir el saldo.